El gobierno entregó a todo el pueblo uruguayo a los bancos. Nos entregó a los bancos. La ley de inclusión financiera, esa que usted ve la publicidad en todos los medios de comunicación, es en realidad la ley de bancarización obligatoria. La ley de bancarización obligatoria no existe en ningún otro país del mundo. Repito, en ningún otro país del mundo, los políticos se atrevieron a meter por la fuerza a toda su población adentro de un banco. Eso solo pasó en un país de la tierra, Uruguay. Los medios de comunicación no hablan de esto, no informan. Nuestro principal enemigo es la ignorancia de la gente. La mayoría de la gente no entiende, no sabe hacia dónde nos están conduciendo. Y eso es porque los medios no informan. Y no informan porque quieren la plata del gobierno. El gobierno compra publicidad. Los medios quieren la plata de los bancos, que compran publicidad. Quieren la plata de todas las empresas relacionadas con la esclavitud banquera. Por ejemplo, las empresas de los POS. Esos aparatitos por los que usted pasa la tarjetita cada vez que compra algo. Miren, los medios de comunicación y el sistema político están abrazados al sistema financiero. Por eso, los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, los ciudadanos comunes. Pero esto no se queda acá. El gobierno va por algo mucho peor. En realidad, la esclavitud banquera, la bancarización obligatoria, mejor dicho, la bancarización obligatoria, esta ley, es un paso para llegar a la esclavitud banquera. Que es que se elimine todo el dinero físico. Hacia eso van. Van hacia la eliminación de las monedas y de los billetes. Cosa que usted no tenga nada consigo. No pueda tener nada. Y todo su dinero, todo lo que usted tiene, esté dentro de un banco. Y un banco ponga las condiciones. Y le cobre a usted por cada cosa que usted hace con su propio dinero. Hacia eso nos llevan. Para dos cosas. La primera, tener control total sobre usted. Eso es lo que quiere el gobierno. Tener control total sobre usted. Y lo segundo, para enriquecer a la banca. Y fundamentalmente a la banca privada. Por eso nos quieren bancarizar a todos. Para que cada cosa que usted tenga que hacer, necesite comprar, siempre tenga que pasar a través de un banco. Y por lo tanto, un banco esté ganando con usted desde el primer día. Que sin hacer nada, ya recibe su dinero. Recibe todo su dinero y lo tiene en sus cuentas. Ya puede estar manejando, trabajando, haciendo plata. Con su propio esfuerzo. Así a ese nivel de esclavitud banquera nos están llevando. Y somos rata de laboratorio aquí en Uruguay. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar en una nueva crisis bancaria? Como ha pasado a lo largo de nuestra historia. Como pasó en el 82. Como pasó más cerca en el 2002. Hace, ¿qué? 15 años. ¿O nos hemos olvidado lo que sufrimos? ¿Bancos cerrados, corralito bancario, suicidios? ¿Nos olvidamos de todo eso? ¿Con qué vas a darle de comer a tu familia? ¿Con qué vas a alimentarte? Si no vas a tener nada, los bancos van a estar cerrados. Y tú solo vas a tener una tarjeta de plástico inútil en tu bolsillo. ¿Te lo pusiste a pensar? ¿Se lo pusieron a pensar todos aquellos enamorados de los medios electrónicos y de las tarjetitas? Esa libertad nos la quieren sacar. El tener tu propio dinero en efectivo. Porque es tu libertad. Es tu soberanía personal. Eso es lo que quieren acabar. Orientales de todo el país. Hablen de este tema con sus familias. Con sus amigos. Con sus compañeros de trabajo. En la feria. En el súper. Cuando vayan a comprar algo. En la calle. Hablen de esto. Necesitamos comunicar esto. Ya que los medios no hablan. Hablemos nosotros con los nuestros. Compartan este mensaje. En todas sus vías de comunicación. Compartan este video. Con todos sus contactos de WhatsApp. La gente tiene que saber. Los únicos que podemos cambiar la historia. Somos nosotros. Y paremos a esta gente. Debemos firmar contra la bancarización obligatoria. Si juntamos 260.000 firmas. Antes de abril de 2019. Nos habilitan una consulta popular. Para un plebiscito. Para reformar la constitución. Ese plebiscito sería en las elecciones nacionales. De octubre de 2019. Y allí. La mitad más uno. Tendrá que votar. Por esta papeleta. Por esta reforma. Tendrá que ponerla dentro del sobre. Así que primero se firma ahora. Y después hay que votarla. Y la mitad más uno tiene que votarla. Para que quede en la constitución. El texto que nosotros planteamos. Que dentro de lo que dice es. Que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y eso lo dice solo nuestra papeleta. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Por eso les pido que firmen nuestra papeleta. Miren. Estamos muy mal de firmas. De las 260.000. Vamos solo 30.000. Por eso hay que poner manos a la obra. Y dar la batalla. Entren ya. Por favor. A la página de internet. www.noalabancarizacionobligatoria.com Lo voy a repetir. Es todo seguido. Y sin tildes. www.noalabancarizacionobligatoria.com Allí van a encontrar la lista de los 350 voluntarios. Que tenemos en toda la república. Busca el voluntario que tenés más cerca de tu casa. Comunicate con él. Y pedile que te dé una papeleta para firmar. Te voy a mostrar cuál es la papeleta. Esta es nuestra única papeleta. No tenemos otra. Esta. Es en blanco y negro. Correcto. Por favor. Firma nuestra papeleta. Es una firma por papeleta. Una firma por papeleta. Y es así. En blanco y negro. Y dice esto. Hay que poner arriba los nombres. Abajo los apellidos. Y más abajo. Serie y número de credencial. Y la firma como la credencial cívica. La única firma que sirve. Es la de la credencial cívica. Correcto. Por eso. Esto es una firma que se hace pensada. No se hace en caliente. Hay que mirar cómo firmar. Por eso vayan con la credencial. Vean cómo firmaron en la credencial. Porque si no. Su firma no sirve. ¿Está? Vean cómo firmaron en la credencial. Y firmen como la credencial cívica. En lo posible. El lapicero azul. Todo lo más prolijo posible. Lapicero azul. Letra clara. Puede ser en imprenta. Sería mejor. ¿Correcto? Si no quieren necesitar de nadie. No hay ningún problema. En cualquier parte del mundo. La pueden descargar la papeleta. En esa dirección que les dije. Tienen que estar en el padrón electoral. Si usted está en España. Hace 20 años. Y no ha votado. Ya está fuera del padrón electoral. Pero si usted viene votando. Usted está dentro del padrón electoral. Entonces su firma. Como su voto. Sirve. ¿Correcto? Para reformar la constitución. Usted tiene que estar en el padrón electoral. Por lo tanto. Tiene que haber. Tiene que haber. Firmado. Las últimas elecciones. Bien. Por eso le digo. En cualquier parte del país. Y del mundo. Pueden descargar. Desde la página que les dije antes. Rellenarla. Como les mencioné. Y la envían por correo. A la dirección que aparece. Es en la papeleta. Ciudadela 1258. Apartamento 301. Montevideo. Y si no. Se la pueden entregar. A cualquiera de nuestros voluntarios. ¿Correcto? Y si quieren. Se comunican por interno con nosotros. Y se hacen voluntarios. Porque los necesitamos. De esta. Salimos todos juntos. O vamos directo a la pérdida completa de nuestra soberanía personal. Vamos hacia el despotismo total. Luchemos por nuestra libertad. Luchemos por nuestro dinero. No podemos estar en manos de los bancos. Hacé algo ya. Hacé algo ya. O será muy tarde. Hacé algo ya. Hacé algo ya. Hacé algo ya. Hacé algo. Gracias.